El Palacio Ducal se encuentra en la Plaza de San Marcos. Y para venir hasta aquí podéis venir en Vaporeco, hasta las paradas de San Marcos o de Santa Caría. Pero lo mejor que podéis hacer en Venecia es caminar. Venecia se puede hacer entera andando. Y esa es mi recomendación, que vengáis andando. El precio para entrar al Palacio Ducal son 18 euros por persona. Pero la entrada os va a valer para varios museos de Venecia. Yo me voy a ver el palaje. Este palacio tiene una ubicación perfecta, justo a la salida hacia el mar. Por eso, cuando se construyó, era una fortaleza. Amurallada, torres, vamos, tipo castillo. Pero bueno, con el paso de los años, incendios, se fue remodelando. Hasta que se quedó, como lo conocemos hoy en día, el precioso Palacio Ducal de Venecia. Era la presidencia del duque, el gobierno de la ciudad y el Palacio de Justicia. Una vez que cruzamos los patios, la entrada al Palacio Ducal se hace por la escala 2, la escalera de oro. La verdad, que la residencia de los Ducal está un poco recargada. Pero es espectacular. El palacio está lleno de obras de arte. De Peronés, de Tichano y de Tintoretto. Y esta es la sala del Senado. Y esta era la sala más importante de todo Venecia. Durante más de mil años, aquí se decidió el futuro de la Serenísima. Más de mil personas se reunían en esta sala para votar las cosas importantes de la ciudad. Y en esta sala se puede ver el mayor lienzo del mundo. El paraíso de Tintoretto. Y aquí se pueden ver todos los Ducs que tuvo Venecia. Menos uno. Ahí ya veis cómo está tachado. Por alta traición. Quiso dar una especie de golpe de estado y convertirse en rey. Y no se lo perdonaron. Y este es el Puente de los Suspiros. Se llama así porque conduce a los calabozos. Posiblemente era la última vez que iban a ver la Laguna de Venecia. Y una vez que cruzabas el Puente de los Suspiros, esto es lo que te esperaba. Una fría y fea mazmorra. Uno de los habitantes más famosos de esta cárcel fue el Liegón Casanova, que se escapó por los tejados de la prisión. El Campanile de Venecia se encuentra en la plaza de San Marcos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!